Tuve un problema de difícil solución En una época difícil de mi vida Estaba entre la espada y la pared Y aguantando la opinión de mi familia Yo no quería una vida normal No me gustaban los horarios de oficina Mi espíritu rebelde se reía Del dinero, del lujo y del confort Y tuvo una revelación Ya sé que quiero en esta vida Voy a seguir mi vocación Será la música, mi techo y mi comida Porque yo no quiero trabajar No quiero ir a estudiar No me quiero casar Quiero tocar la guitarra todo el día Y que la gente se enamore de mi voz Porque yo no quiero trabajar No quiero ir a estudiar No me quiero casar Y en la cabeza tenía la voz de mi viejo Que me sonaba como un rulo de tambor Vos mejor que te afeites No me permiten que te afeites No me광o de mi voz No me congrese Gracias por ver el video.